¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Omori! Bueno, en la parte anterior nos tocaba ir hacia la casa de Basil y de camino nos pusieron un poquillo ya los tutoriales de combate, ¿no? Explicando un poco todo el sistema de las emociones y al final poniéndonos una especie de mini jefe en el que nos enseñaron lo del ataque en conjunto. Así que bueno, pues nos habíamos quedado en que habíamos llegado a la casa de Basil y nos toca entrar, así que vamos allá. Bien, ya estamos por aquí. No sé si por fuera tendremos alguna cosilla, ¿no parece? Un montón de plantas y flores en macetas. A Basil le encanta cuidar de las cosas. Vale, pues vamos adentro. Mira qué bonita la casa llena de plantitas. El álbum de fotos de Basil, su posesión más pereciada. Oh, Dios mío, va a acabar destruido. Es que lo veo de lejos. Alguien lo va a romper. ¿Estás listo para volver a poner las fotos, Omori? Espera, antes voy a cutillar tu casa. No hay problema. Esperaré aquí hasta que estés listo. Un montón de plantas y flores en macetas. Sí, bueno, esto es lo mismo que ponía afuera. Una cama que parece cómoda. No creo que vaya a haber nada en especial, pero... Un montón de libros. Principalmente sobre el cuidado de las plantas. Sí, me he dado cuenta de que le gustan las plantas al chaval. Una chimenea. El fuego es cálido. Bueno, sí, no hay nada especial. Vamos allá. ¡Yay! ¡Empecemos! Ah, maldita sea. No creo recordar el orden de todas estas fotos. No te preocupes por nada, Basil. Omori tiene buena memoria, así que estoy seguro de que lo resolveremos en poco tiempo. Sí, venga. Gracias, Hero. Déjame a mí. El marrón. Que yo no me acuerdo de esto. Vale, pues... ¿Cuál era la primera? A ver, obviamente la segunda es la última de todas que ha hecho, así que esa no es. Creo recordar que era esta, la que estaban con la corona de flores y con Basil. Vale. La siguiente... Joder, pues la verdad es que entre la primera y la tercera no sé cuál iba primero. Creo que esta iba antes, pero sinceramente no me acuerdo. Ah, vale. Es que directamente me pone. Vale, vale. No tengo que adivinarlo. El juego me dice dónde debo ponerlo. Creía que era un puzzle. Memorias de Basil. Ahí, como nuevo. Realmente lo siento por empujarte, Basil. Aunque al menos la mitad de culpa fue de Kel. Sí, prometo no volver a pelear con Aubrey nunca más. A menos que ella comence primero. No te preocupes por eso. Sé que solo querías ver mi álbum de fotos. Gracias por ayudarme a volver a armarlo. Oh, se cayó una foto. Esto es extraño. Una foto debe haberse caído. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Tomé esta foto? ¿Qué foto? Algo sobre esto parece... Algo familiar. Quiero ver. No. Eso no puede ser. ¿Qué cojones está pasando? Mary. Ella es... ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío. Qué corte, ¿no? Tu cuaderno de dibujo... Esto es lo mismo, ¿no? Ese último estaba antes. Sí, este dice lo mismo. ¿Abrir diario? El calor de la computadora portátil calentó tu regazo. Se sintió bien. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ah, las manos raras estas. No sé si hay algo por aquí, la verdad. A lo mejor simplemente tengo que seguir interactuando con mis cosas. Esta no me ha dejado mirarla, ¿no? La bombilla. Ah, sí, sí puedo. A ver, ahora estoy teniendo miedo de que me aparezca algo en la cara. Está oscuro por dentro. No puedes ver nada. Voy a hacerlo de mirar la pantalla. Vaya, no quería hacerlo, pero... ¿Miraste la pantalla? No, no pasa nada. Una caja de pañuelos para limpiar tus penas. Eh... Oh, vaya. He hecho todo y no hay nada. A lo mejor sí que tengo que buscar algo por aquí. ¿Qué está pasando? Sí, no veo nada. Están las manos, pero no veo que haya nada más. ¿Tiene que pasar algo? ¿O sí lo hay? Espera, ¿qué? ¿Estás buscando una salida? Siempre hay una, pero... ¿Esperando que suceda algo? Sí, ya se repite. Eh... Sí, me gustaría una salida. Por favor. ¿Y si dejo que me toque la mano? Nah, no ha cambiado nada. Eh... No sé qué hacer, gato. Ayúdame. Ahora no. Este es... Así termina el juego. Te quedas atascada ahí para siempre. No creo que haya que hacer algo en plan... Recargar la partida o algo así, ¿no? Espera, ¿puñalada? ¿Qué? Menos mal que me ha dado por abrir el menú. Me morí. Míranos a todos. Estos son todos nuestros recuerdos juntos. Vale, creo que es Basil el que está hablando. Ellos están un poco tristes ahora. Pero deberíamos de estar felices de haberles conocido. Hagamos nuevas memorias juntos. ¿Está bien? A ver, por ahora me da la sensación de que quizás todo el mundo colorido este quizás no es real. O sea, a lo mejor está en la cabeza de Omori o algo de eso. Pero Basil sí me da la sensación de que a lo mejor era alguien real. A ver, a lo mejor dentro del mundo este es más una representación de él. Pero sí que parece que al menos ha sido alguien real. ¿Ves a un chico durmiendo en su cuarto? ¿Cuál es su nombre? ¿Puedo poner nombre? ¡Oh! No cabe... Espera, sí, sí cabe tofino. ¡Oh! Pero... ¡Oh! No sé si dejar el original o cambiarlo. Cuestiones, cuestiones. Nah, venga. Vamos a dejar el original. Si no, no va a haber quien se tomó el juego en serio. ¿El nombre del chico es Sani? Sí. Hola. Ah, puedo moverme. Un velador. Una cama muy, muy cómoda. Tienes hambre. Uy, vaya el ruido más raro del hambre, ¿no? Oh, mira, aquí la piel tiene color. O sea, que este es el verdadero Mori, quizás. Un armario. Una planta casera común. Nada especial sobre ella. Cajas de cartón están tiradas alrededor de la casa. Una computadora vieja. Mensaje de mamá. Hey, Sani, soy mamá. Todavía estoy en la ciudad arreglando las cosas para nuestro nuevo hogar. ¿Ya terminaste de empacar? Los de la mudanza van a estar en nuestra casa unos pocos días, así que dejé una lista de cosas para que hagas antes de que lleguen. Y también, perdón. Mami se equivocó. Se me olvidó decirle a la compañía eléctrica que necesitamos un par de días extra antes de que estemos listos para la mudanza, así que puede que las luces se corten en algún momento de esta noche. Pero bueno, sé que mudarse a otro lugar puede ser un poco estresante ahora mismo, pero creo que un cambio de aires va a ser positivo para nosotros dos. Sé que no le has hablado a nadie por un tiempo, pero quizás quieras decirles adiós a tus viejos amigos antes de que nos vayamos. Que él ha estado intentando muy duro contactarse contigo desde que pusimos nuestra casa a la venta. Él nos ha estado llamando cada semana durante los últimos meses. Vale, sé que los amigos parece que sí que en cierta forma son reales. Pensaba que no. Él se ve un poco solitario. Quizás deberías darle una visita. Vale, eso es todo por ahora. Mami te ama. Adiós, cariño. Vale. ¿Tienes hambre? ¡Que sí, ya voy a comer! Un montón de libros. Qué mal rollo, todo oscuro, ¿no? Una pequeña planta casera falsa. No, esto es el baño. Una bañera. Nota de mamá. Hola, Sunny. Esta es una nota de mami. Recuerda lavarte los dientes todos los días. Te amo. Besos y abrazos. Unas toallas y artículos de tocadores. Bueno, si no creo que vaya a haber nada especial por el baño. ¿Esto qué sería? ¿El cuarto de la madre? Esta estantería ha sido vaciada. Una canasta de picnic vacía. ¿Te gustaría guardar? Ah, sí, mira. Sí, gracias. Sí, vamos a guardar. Sí, sí. Tiene pinta de que es el propio Mori, ¿verdad? Es igualito. O sea, que este sería el mundo real. Uno de los dos relojes de pie. Dejaron de funcionar hace mucho tiempo, pero a mamá le gusta tenerlos por ahí. ¿Estás seguro de que quieres ir abajo? Sí. No quiere. Pero, chavalín. Que no, dice. No quieres mirar hacia abajo. Pero tienes hambre. Tendrás que comer algo. No, 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 no. Te sientes mareado. Tal vez puedas dormir. ¿Te gustaría ir a dormir? Sí. No puedo hacer nada más. Tienes hambre, ¿no? Un misterioso resplandor rojo se irradia desde el exterior. Te sientes extrañamente atraído por eso. ¿Qué es esa escalera? Creo que estoy soñando. Oh, Dios mío. ¡Manos bonitas! ¡Déjame en paz! ¡El cuchillo! ¡Coge el cuchillo! ¿Tienes hambre? Ya, bueno. El cuchillo no es muy comestible. ¡Sí! ¡Déjame en paz, señora mano! Por favor. Me está alcanzando. Me está alcanzando. Atemorizado. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? No tengo nada. Algo. Algo empuja a Sunny. Sunny atacó, pero no hizo nada. ¿Huir? No puedo huir. Bueno, creo que es de estas batallas que voy a perder sí o sí, obligadamente. Ay, pobrecito. La expresión me da mucha pena. Sunny. ¿Quién me habla? Algo se burla de Sunny mientras cae. Pobrecillo. No tengas miedo. No es tan aterrador como crees. Te estabilizas y recuerdas cómo calmarte. Me muero. Recuerda, Sunny. Todo lo que tienes que hacer es calmarte. Espera, ¿eso significa que puedo usar una habilidad ahora? A buenas horas. No me doy cuenta. No he recuperado vida. Recupera 40 corazones. No. Y estamos abajo. ¿O tuviste botiquín? Supongo que para curarme. ¿Es un juguete un botiquín? 150 corazones. Oh, Dios mío. Eso es muy bueno. Como para desperdiciarlo. Esto será la cocina. ¿Cómo que no? ¿No querías comer? Ah, vale. No, es que creía que eso era la salida de la casa. Cuchillo. Tomaste el cuchillo de filete. Miraste en el refrigerador. Y encontraste bistec frío. ¿Quieres tomarlo? Sí. Conseguiste bistec frío. Quizás deberías calentarlo antes de comerlo. Pusiste el bistec frío en el microondas. Obtuviste bistec caliente. Vale. Ah, sí. Un encantador filete bien hecho. ¿Te gustaría comer un poco? Sí. Para eso hemos venido. Hermoso. ¿Pero sigue teniendo hambre después de ese pedazo de filete? Uf. Tu estómago no estuvo de acuerdo con eso. Ah, vale. Que me ha sentado mal. Eh. Que bien. Todo da vueltas. ¿A dónde debo ir? ¿Al baño quizás? Ey, estas manchas estaban antes. No puedo ir por ahí. A ver. No sé si tendré que ir a la cama o si tendré que ir antes al baño. Quizás. ¿Te sientes enfermo? Sí, me parece que tengo que ir al baño. Creo que voy a potar. Pobrecito. Tener hambre para acabar así. Casi era mejor no comer. Vomitaste. ¿Qué? Bueno, sí. ¿Quién estaba llamando? Casi me voy a la cama sin hacer caso a la puerta, ¿sabes? Hola, Mary. Ey, Sunny, soy Mary. Por fin volví a casa, pero olvidé mis llaves. ¿Podrías abrirme la puerta? ¿Qué te gustaría hacer? Abrir la puerta. Algo me dice que toda esta parte está siendo ya lo de la división de los finales. Bueno, de las rutas, no los finales. Oh, Dios mío, no. No, 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 ya lo dice él. No, 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 no. Bueno, y cambiamos de un juego colorido y bonito a... ¡Juego de terror! ¡Sí! Oh, Dios mío. No, no, Screamers. No, por favor. Bienvenido al espacio blanco. Oh, hemos vuelto aquí. Llevas viviendo en este lugar desde que tienes uso de razón. Y volvemos a estar aquí. ¡Yay! ¿Puedo irme directamente? Una puerta blanca proyecta una tenue sombra. ¿Qué te gustaría hacer? Oh, tengo que volver a hacer todo el proceso de mirar las cosas y eso. Oh, oh. Recoge las letras para completar los espacios. Las letras incorrectas se irán a la derecha. El ahorcado. A. En la hierba cerca de un tronco. B. En un viejo puente envuelto. En serio, tengo que jugar al ahorcado. E. G. Bajo una trampilla. H. En la llama de una hoguera perdida. ¿Qué significan las frases que está junto a cada letra? ¿Entre otras? No. No, vale. ¿Eh? ¿Qué significan las frases? ¿Qué significan las frases? ¿Qué significan las frases? ¿Qué significan las frases? ¿Qué era eso? ¿Un minijuego? Algo cayó cerca ¡Yo quería hacer lo del ahorcado! Pero no me dejas seleccionarlo Por alguna extraña razón No sé, la verdad Bueno, sí, que algo ha caído cerca, ¿no? Tenemos que buscar Oh, mira aquí Al menos hemos tardado poco Encontraste un mapa Oh, ¿será con esto con lo que tenga que usar Lo del ahorcado? Sí, tiene pinta ¿Esto sería el mapa del mundo del juego? Presiona W para abrir El mapa del espacio blanco Vale, y cuera lo del ahorcado, ¿no? Sí, aquí aparece Pero sigue sin dejarme hacer nada Tiene pinta de que esto está relacionado con Con lo del mapa este Si W es el mapita este ¿Me dejaría ya salir? Ah, sí, ya puedo irme Ah, no sé si en el cuaderno de dibujos Habría alguna cosa nueva o algo así, pero... ¿Qué pasa si en el cuaderno de dibujos...? Hey, compañeros A tomar por culo las cartas otra vez Oh, Mori Menos mal que estás aquí Has visto a Basil No podemos encontrarlo en ninguna parte Deberíamos ir a decirle a Mary que estás bien Ha estado muy preocupada. Sí, bueno, Mary me preocupa lo que dijo Basil sobre ella la otra vez. ¿Vas a salir, Omori? Aquí está tu mesada para hoy. Doscientas almejas, gracias. Ah, hola, tecla A. O sea, ¿tengo que ir recuperando las teclas o cómo es esto? Faltan once teclas. Ah, pues sí. Ah, o sea, lo del horcado es las pistas. ¿De dónde están cada una? A ver, era la del Q, creo. Ah. Vale, o sea, tengo que recogerlas y las que estén en la frase se me ponen abajo. Las que no están se rellenan. Es que creía que tenía que jugar yo al horcado. Vale, o sea, que tengo que ir buscándolas. A ver, ¿me dejan ir a los otros lugares? A lo mejor por aquí hay algo. No, aquí no hay ninguna tecla, parece. Te da miedo a hogarte. Bueno, no creo que haya nada nuevo por jugar en el mar. A la derecha y a la izquierda no me dejaban irme porque Omori le tiene miedo a todo. ¡Omori, estás bien! ¡Qué directo! No me preocupes así. ¿Dónde está Basil? ¿No está contigo, Omori? No, me temo que no. Lo último que recuerdo es haber ordenado fotos con Basil en su casa. Y lo siguiente que sé es que... Estoy despertando en la habitación del vecino con Obri y Kel. ¿La habitación del vecino? Al menos te encontramos, Omori. Pero espero que Basil esté bien. ¿Quién va a protegerlo si no estamos allí? No seas tan deprimente, Obri. Seguro que encontraremos a Basil. Tienes toda la razón, Kel. Es en momentos como estos cuando debemos ser positivos. ¿Por qué no volvemos a la casa de Basil? Puede que haya algo que se nos haya pasado por alto. Ese es el espíritu Hero. Y como siempre, estaré aquí si me necesitan. Vale, antes de nada quiero... Quiero guardar en otra partida. Es que algo me dice que eso sí que era lo de... Quizás lo de la división de las rutas. Así que por si acaso... A ver, voy a comer por si me sale alguna escena o algo. No, no parece. Hola, Omori. ¿Cómo están todos? Justo el otro día, Nose me estaba hablando de una linda hojita que conoció. Pero cuando trató de ser su amiga, de lo único que quería hablar era de lo mucho que odiaba a los conejos. Joder, pobres conejos. ¿Cómo podría alguien odiar a los conejos? Simplemente no entiendo a algunas personas. Hola, Omori. Te veo serio, como siempre. Definitivamente deberías sonreír más. Siempre me ha gustado tu sonrisa. Entonces, ¿necesitas que te ayude con algo? El único precio es tu amor. Basil, el dilema de Daisy. Completo peluche. A ver, Basil. ¿Dónde podría estar Basil? Pensé que estaba contigo, Omori. Lo viste por última vez en su casa, ¿verdad? Tal vez deberías volver a trazar tus pasos. Oh, Daisy intenta que su enamorado se fije en ella con un puzle de flores. ¡Qué adorable! Creo que vi a Mika al desechar uno no hace mucho. Tal vez puedas encontrarlo en algún lugar. Oh, vale. O sea que me da pistas. Espero haber sido un poco de ayuda. Estaré aquí si me necesitan. Vale, y aquí sí quiero hacer el picnic. A ver si sale algo. Nah, parece que las escenas salen únicamente cuando... Cuando como la comida que me ponga ahí. Vale, Mika le era este, ¿verdad? Voy a columpiarme hasta la luna. Eh, sí, pero quiero que me des las flores. Vaya, quizás necesité un paso intermedio antes. ¡Ey! Ese espejo no estaba ahí antes. Un espejo flotante. Tus amigos sonríen cálidamente detrás de ti. ¡Ay, sí! Alguien me dijo algo de interactuar varias veces con un espejo. Va a pasar algo tétrico. Lo veo venir. Eh, no ocurre nada. Me siento timada. No sé si tienes que hacerlo un número de veces o tienes que cumplir alguna otra condición concreta. No lo sé. Eh, ¿sigue este aquí? Sí, ahí está. ¿Veis si lo ha desaparecido de nuevo? Esta vez no he sido yo, lo prometo. Ahora déjame en paz para que me arrepienta. Se busca vivo, Pluto, también conocido como el noveno planeta del Sistema Solar. Sin recompensa, perdonen. Bueno, técnicamente ya no estaba considerado en planetas. Así que... Vale, chicos. Pues creo que vamos a dejar esto por aquí. Antes de volver hacia la casa de Basil. Eh, lo de las rutas es... Sí, tendré que mirar a ver si por un casual... Yo creo que habré ido a la correcta. Según escuché, es la que sueles ir en una partida normal. Pero bueno, por si acaso me informaré por si la he cagado. Pues nada, eh... ¿Habíamos guardado? Bueno, por si acaso vuelvo a guardar. Pues nada, chicos. Dejamos esto aquí. Ya hemos empezado un poco con las cosas tétricas. A ver cómo acaba esto. Y Basil va a acabar muy mal. Yo lo veo. Pues nada, chicos. Vamos a volver al título. Eh, aquí. ¿La falta de título? Sí. Pues nada, chicos. Dejamos aquí esta parte de Omori. Ya lo continuaremos para mañana. Y pues antes de despedirme. Darles las gracias a todos los miembros del canal. Por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse. Que está más abajo. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y... Adiós. Es que no sé si es por acercarme o la luz tiene algo que ver en ello. No. No. Qué mal va a acabar esto. No. No. No.